Tanto que tu ronca de tu piota es taxista Si yo te vi tocando y no habrá nadie que esa pista Perébobolo, 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 perébobolo Te copias, te bailo, te ojo, yo te lo aseguro Que es claro que me digas y sabes que soy el tío Perébobolo, 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 perébobolo No tienes el talento ni el sabor, no eres un poco Escucha bien el color Perébobolo, 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 perébobolo Perébobolo, 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 per ¡Gracias! 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 Bendición, bendición. Tengo que guardarlo ahí. Yo lo he grabado. La vecina. La vecina por cortito con una muñita. Tengo que guardarlo ahí. ¡Ja, ja! ¡Tu sabes! ¡Cantamos ahí! ¿Quieres hacer eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, ay, ay! ¡Vaya, ay! ¡Ata cara tú te paraste todo! ¿No? ¡Ata cara tú te paraste todo! ¿No? ¡Ja, ja, ja!